Ahora vamos a hablar de ML5, que es una librería que hicieron la misma gente de Processing, porque hicieron una fundación, la Processing Foundation, la gente de Processing y de P5JS, están desarrollando también esta librería, que se basa también en la librería de TensorFlow, que es ahora lo que lo está petando en tema de redes neuronales. Bueno, un poco de historia así súper rápida. TensorFlow es una librería, un framework que era propietario de Google para desarrollar las redes neuronales que utiliza Google, que ellos utilizan redes neuronales para todo, para hacer las predicciones de la publicidad que te interesa, los filtros de spam, todo eso. Y en el 2015 la liberaron, hicieron Open Source y la liberaron para que todo el mundo la pueda usar. Y es una librería que es un poquito de bajo nivel, porque las redes neuronales, luego veremos un poco por encima cómo se estructuran, y lo que hace son las operaciones de cálculos, sobre todo operaciones de matrices, que necesitan las redes neuronales. Está hecha, al parecer, en C++, pero normalmente la gente la utiliza en Python, porque hay un wrapper de Python, se utiliza en Python, y en Python también hay una librería de alto nivel que se llama Akeras, que hace eso, la parte de alto nivel para crear las redes neuronales. Básicamente lo que te va creando son capas, luego lo veremos un poquito así y tal. Y eso, esas dos librerías es lo que más se usa a día de hoy para este tema de redes neuronales. Y hace poco, este año, salió TensorFlow.js, que es la versión de Javascript de TensorFlow. Y lo que hicieron también es incorporaron tanto TensorFlow como Keras, tanto las librerías de bajo nivel como las de alto nivel. Y lo que le llamaron, bueno, las librerías de bajo nivel lo llamaron TensorFlow Core, y las librerías de alto nivel las llamaron TensorFlow Layers. Pero es lo mismo. Y el tema, podría parecer que TensorFlow funciona en C++, que es un lenguaje de bajo nivel, y Javascript es un lenguaje de alto nivel que además es interpretado y además funciona en el navegador, lo que quiere decir que tiene un montón de restricciones. Ya veis que hasta para pedir acceso a la cámara web nos pide permiso, no nos deja acceso al sistema de archivos, tiene un montón de restricciones. Y entonces, al parecer, el uso que le encontraron es que en Javascript hay una librería que se llama WebGL, que también lo utiliza P5.js, que es para renderizar gráficos 3D en el navegador. Esa librería tiene acceso directo a la tarjeta gráfica, a la memoria de la tarjeta gráfica. Entonces, lo que utiliza TensorFlow.js es que todos los cálculos los hace directamente en la memoria de la tarjeta gráfica a través de la librería WebGL. Y eso, con esta historia de TensorFlow, pues esta gente se animaron a hacer todavía una capa por encima, un nivel más de abstracción, y hacer esta librería para usar redes neuronales de forma muy fácil. Ya veréis que son dos líneas de código. Entonces, para utilizar esta librería, vamos aquí a GetStarter, y lo primero que tenemos que hacer es, igual que con P5, referenciar la librería en sí misma, que es esta. Entonces, copiamos esto de aquí, vamos a nuestro código, index, y la pegamos aquí. Entonces, ya tenemos aquí referenciada, eso, ML5, tal. Vale. Vuelvo a mi proyecto. Un poquito aquí. Vale, voy a limpiar todo esto, solo me voy a quedar con el vídeo, entonces voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Voy a quedarme solo, el Lola también lo voy a borrar. Video, el coche es not defined, ¿dónde puse coche? Aquí, claro, vamos a poner, también hay una variedad que es width, que es el ancho completo del canvas, y height, sin nada, que es el alto completo del canvas. Entonces voy a hacer que la imagen del vídeo ocupe todo el canvas, aunque me la deforma un poquito, vamos a hacerla más pequeña también. Me la deforma un poquito, pero... No, no hay el vídeo. Entonces, lo único que tengo que hacer para utilizar la librería, por ejemplo, vamos a utilizar un modelo, una red neuronal ya creada y ya entrenada, que es una red neuronal clasificadora. Lo que hace es coger una imagen y nos la clasifica diciendo el tipo de imagen que es. Entonces, para utilizarlo, pongo LED clasificador, creo que esta variable para poder hacer uso de ello. Y aquí puedo poner clasificador, es igual a ML5, para referenciar una funcionalidad de la librería ML5, tengo que poner el prefijo ML5. Tengo aquí la chuleta de cómo se llama el método exactamente, que es imagen classify. Y ya está, este es el método que tengo que llamar. Y aquí le tengo que pasar un argumento, que es qué modelo quiero usar. Lo que os digo, esta librería es de muy alto nivel, no tenemos que crear las redes ni nada, simplemente es una red que ya hizo alguien, ya la entrenó alguien y yo la voy a utilizar. Esta se llama MobileNet. MobileNet es una red que está pensada para dispositivos móviles porque ocupa muy poquito, ocupa más o menos unos 5 megas. Entonces, la baja rápido y aparte lo bueno que tiene también es que es cacheable. Quiere decir que tú cuando cargas la página por primera vez, la librería te la baja. Pero luego si recargas la página o vas a otras secciones, simplemente va a comprobar que no haya cambiado la librería que tú tienes con la que hay en internet y no la vuelve a bajar otra vez. O sea, que la primera vez tarda un poquito, son unos 5 megas y luego no tarda nada más. Entonces, esta imagen, este modelo, está entrenado con un... Luego veremos un poquito por encima de lo que son redes neuronales, pero se entrenan con unas imágenes ya preestablecidas para que ya aprenda a diferenciar una imagen lo que es una cosa y lo que es la otra. Entonces, hace falta un dataset, un conjunto de imágenes ya etiquetadas, que ya sabemos lo que es, para entrenar esta red. Y esta está entrenada con uno que se llama Imagenet. Que también es de libre acceso, cualquiera puede ir aquí y descargarse todas las imágenes y crear sus propias redes, entrenarlas y jugar un poco con eso. Y eso, lo pone aquí, pues tiene 14 millones de imágenes de 21.000... Entiendo que son como categorías o algo así. Esta red, MobileNet, no utiliza tantas. Creo que utiliza más de un millón de imágenes y utiliza unas 150 categorías, más o menos. Las organizan dentro de 150 etiquetas. Entonces, bueno... Simplemente eso, simplemente la referencia. Y lo único que tengo que hacer es ponerle clasificador, que es esta variable que acabo de crear. Classify, creo que escribe así, sino... No, predict. Predict, para predecir. Y la imagen que quiero predecir. Esto sería algo así como resultado. Y, en principio, esto no funciona, pero en principio sería tan fácil como esto. Son dos líneas de código lo que hace falta para... Embeber aquí nuestra red neuronal y empezar a clasificar imágenes. Yo, como no le voy a meter una imagen suelta, le voy a meter el streaming de vídeo. Que, en realidad, no es un streaming de vídeo. Lo que es un fotograma de cada vez. Coge un fotograma y lo pasa por la red y lo clasifica. Bueno, no lo comenté, pero ML5 es una librería que es independiente de P5JS. Se basa solo en TensorFlow. O sea, solo depende de TensorFlow. Se puede utilizar con Javascript a pelo. Pero, como le hicieron los mismos, también encaja bastante bien con P5JS. Entonces, si yo quiero trabajar con vídeos, yo, como segundo argumento aquí, le puedo pasar el elemento vídeo que creé antes. Y, entonces, ya, internamente, el streaming de vídeo ya queda conectado con la red neuronal. Entonces, cuando yo quiero predecir, no hace falta que le diga una imagen. Él solo ya me va a coger un fotograma del vídeo y me lo va a predecir. ¿Vale? Y eso funciona ahí de así. Y, entonces, yo si le doy ahora esto, no me va a funcionar. ¿Y por qué no funciona? Porque Javascript también es un lenguaje asíncrono. Las cosas pasan en un lenguaje asíncrono. Se ejecuta una línea. Cuando esa línea acaba, se ejecuta la siguiente. Cuando se acaba, se ejecuta la siguiente. Pero en Javascript no. Porque, por ejemplo, imagínate que cargas 10 imágenes. Pues no vas a estar esperando por una, por la otra, por la otra y está todo parado. Si pones a descargar 10 imágenes, esas se ponen a descargar en segundo plano y, mientras tanto, el programa sigue. Y, entonces, como se suele lidiar en Javascript con temas asíncronos, es de dos formas diferentes. Desde Javascript, desde la versión ES6 creo que es, hay un concepto que se llaman promesas. Bueno, hay gente que hay programadores que lo conocerán y tal y cual. Es una forma de lidiar con ello y otra forma es con callbacks. A mí los callbacks me parecen... ML5 funciona tanto con promesas como con callbacks. A mí eso, los callbacks me parecen más sencillos, entonces voy a utilizar callbacks. ¿Qué es un callback? Esto, como digo, aquí no funciona, lo voy a comentar. Entonces, yo llamo a esta función clasificador ML5, clasifier y tal y cual. Entonces, esto, por debajo, se va a conectar a internet y me va a bajar este modelo MobileNet, ya preconfigurado. Y quiero que... y va a seguir y tal. Y quiero que me avise cuando eso esté que haya cargado y funcionando y preparado. Entonces, lo que voy a hacer es, si os fijáis, al principio empezamos con dos funciones, setup y draw. Cuando cargamos la página entra en setup y luego entra en draw varias veces. Yo puedo crear más funciones. Entonces, voy a crear una tercera función que se llame, por ejemplo, modelo listo. Vale, y aquí voy a poner, por ejemplo, console.log. A ver, listo. Console.log es como un print en otros lenguajes que me... Este entorno, si os fijáis, tiene aquí una consolita. Entonces, yo puedo poner console.log y todo lo que pongo aquí me va a aparecer aquí. Y entonces, eso, ya tengo esta función. Y lo que quiero hacer es que cuando esto esté listo, me llame esa función. Entonces, lo que tengo que pasarle es el nombre de la función como tercer argumento. Pongo vídeo, o sea, MobileNet, vídeo y modelo listo. Entonces, si yo cargo esto, con un poquito de suerte, eso me aparece ahí, eso, tal. Y al cabo de un rato, si os fijáis, modelo listo ahí. Vale, en el fondo me estaba bajando el modelo, me lo estaba preparando. Y una vez que el modelo ya está listo para funcionar, me salta esta función. Vale, perfecto. Entonces, lo que puedo hacer es, este resultado, no podía extraerlo aquí porque el modelo no estaba listo todavía. En esta función, ahora aquí, sí puedo obtener el resultado. Vale. ¿Problema? El mismo que el otro. Bueno, cuando yo le digo clasificador predecir, eso no es instantáneo, no es así. Tarda milisegundos, tarda muy poco, pero tarda un poquito de tiempo. Entonces, utiliza el mismo sistema. Solo le tengo que decir un callback y eso lo va a ir haciendo y cuando esté listo me va a avisar. Entonces, voy a crear otra función. Y aquí le digo clasificador predict y le paso el nombre de esta función. Entonces, recordad que aquí tendría que pasarle una imagen, como primer argumento imagen, como segundo la función que quiero que me avise. Como voy a trabajar con el vídeo y ya le añadí el vídeo antes, pues este argumento me lo salto. Y solo le digo la función que me tiene que llamar. Y me llama esta función. Otro detalle, para los que no conozcáis mucho Javascript, si os fijáis, estas funciones todas tienen aquí paréntesis y no tienen nada dentro de los paréntesis. A una función se le pueden pasar argumentos. Y a esta en concreto, cuando se llama a predicción lista, recibo unos argumentos, que son dos. Uno es el error, en caso de que haya habido un error. Si no hay error, ese error va a valer null. Quiere decir que no hay error. Si hay un error, me va a decir qué error es. Y otra que es la predicción en sí misma, que es el resultado. Resultado. ¿Dónde? ¿Aquí un error? Resultado. Ah, joder. Es que tengo el proyecto. Eso aquí me ciega un poco y no veo muy bien. Vale. Y ya está, ¿no? Entonces vamos a poner aquí... Resultado. Resultado. Entonces, yo creo que eso está funcionando ya. Vamos a... ¿Qué sé? Voy a coger esto aquí. Así no es todavía. Entonces voy a poner esto aquí. Voy a correr el script. Vale. Me pillo ahí. Vale. Modelo listo. Y aquí me imprimió algo. Vale. Me imprimió el resultado. El resultado es un objeto. Bueno, es un objeto. Es un listado de objetos. De hecho, es un listado con tres objetos. Están aquí. El número cero, el número uno y el número dos. Y si desplego el objeto número cero, me pone class name. Es el nombre de la etiqueta, lo que es la clase. Me dice que es remote control remote. O sea, lo pilló. Es un mando a distancia. Y la siguiente que es la probabilidad. Que es como la certeza que tiene de que esa predicción es correcta. Que va entre cero y uno. Uno sería al cien por cien. O sea, que en este caso tiene un cuarenta y cinco por ciento de certeza de que eso que ha visto es un mando a distancia. Es un condo remoto. Vale. Y me da también más resultados. Por ejemplo, la segunda. Los ordena siempre por el que más probabilidad tiene. Bueno, el siguiente objeto ya tiene un nueve por ciento de probabilidades. No lo tiene muy claro. Que es chopper mid-clever. Eso que es el cortador. Para cortar la cana. Y el tercer objeto que cree que podría ser es... ¿Vim? ¿Una blubia? No. ¿Palance? ¿A más de lo que tienes en la tuya? Sí. ¿Es que está bien de otro plazo? Ah, un haz. No, el bim de haz. Vale. ¿Puede ser? No, balance beam es como... A ver, la bica la va a ser. Ah, vale. Sí, no lo sé. Vale. Pues entonces, eso, veis que la respuesta que me da, me la da ahí estructurada. Yo si quisiera depurar, o sea, condensar un poquito esto, el resultado, si quiero coger solo el primer objeto, que es el que más probabilidades tiene, yo le pongo aquí... No, 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 no. ¿Con dos blancos? ¿Solo el objeto? Sí. ¿Va a tener mucho más claro? Sí, bueno, pero lo bueno de esto es que no tiene por qué ser así. O sea, esto en teoría debería tener un poco de ruido y un poco de tal y debería ser capaz de predecirlo igual. Entonces, si yo el resultado le pongo un cero, quiero decir que voy a coger solo de esta lista el primer objeto, que es este. Y si de estas dos propiedades que tiene el objeto lo único que quiero es la etiqueta, pues cojo esto, class name. Entonces, pongo aquí punto class name. Entonces, cojo solo la etiqueta del primer resultado de todos. Bueno, lo que predomina en la imagen. Bueno, luego veremos cómo funciona y cómo se entrenó. Y una cosa, lo que comenté antes, esta red está entrenada sobre unas 150 etiquetas. O sea, que reconoce esas 150 cosas con las que se entrenó. Si yo le enseño algo con lo que no se entrenó, pues va a decir lo más cercano que ella conoce que coincide con eso. Entonces, una cosa que voy a hacer es lo siguiente. Yo puedo poner aquí un texto sobre la imagen. Yo aquí puedo poner animaciones, puedo poner texto, líneas, lo voy a la gana. Entonces, una cosa que voy a poner aquí es texto salida. Y voy a iniciarlo cargando. Y aquí en la función draw, que es donde me dibuja 60 veces por segundo, voy a poner text. Le digo el texto que quiero, que es texto salida. Esa variable salida. Y la posición, oye, 30 a 30. Y voy a poner text. Site, el tamaño del texto a 24. Y ya está. Entonces, se le doy aquí. Eso me pone cargando, que es lo que yo le dije, ¿no? Y ahora me dice printer, una impresora. Debe estar viendo una impresora por ahí aquí detrás o algo, ¿no? Debe pensar que esto aquí es una impresora. Me da la impresión. Y lo que voy a hacer es, en vez de ponerlo aquí por la consola, que saldría muchas cosas y se volvería loco, voy a quitar esto de la consola y voy a poner texto salida igual a ese resultado. Y lo que voy a hacer, una vez que ya obtenga un resultado, inmediatamente le voy a poner el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, lo que voy a hacer es, esta función, o sea, este predecir con el callback que entra aquí en predicción lista, se lo voy a volver a meter. Y así lo que va a hacer es, esta función de manera recursiva. Va a preparar la predicción en segundo plano, cuando esté lista, entra aquí, me la muestra y vuelve a preparar la predicción. Va a volver a entrar otra vez, me la muestra y la vuelve a preparar. Vamos a ver si esto funciona así. Cargando. Printer, bla, 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 laptop, printer, remote control, no sé que tengo por aquí, menú, que es el menú de tal. Reflect. Vale, una cosa que pasa también, por un proyector, es que eso, tiene mucho fondo, me da la impresión. Otra cosa es que, vale, un tema importante también, es que siempre clasifica, siempre, si vemos la confianza que tiene de eso, seguramente sea muy baja. Pero siempre va a intentar meter, va a intentar clasificar lo que ve, con algo de lo que ella tiene en su base de datos, en su listado de etiquetas. También, mira, la solución de la cámara también. ¿El qué? La solución de la cámara. Sí, todo a la luz, bueno, pero, mira, celular, laptop también me lo pilla. Es bastante preciso, ¿no? Y la primera parte ya está. Ya tenemos una red neuronal clasificando en vivo, en el navegador, con dos líneas de código. ¿Vale? Con un poco de paja, pero en esencia con dos líneas de código. Y también, una cosa interesante de esto, que hay que destacar, es que todo esto está pasando en el navegador de mi ordenador, no sale de aquí. Porque tú, por ejemplo, Google, Microsoft, tiene servicios de redes neuronales, tú le envías tu fotografía, su red neuronal te la clasifica, obtiene un resultado y te devuelve ese resultado. Pero tú estás mandando una foto a un servidor de Google que te la analiza. Esto no. La cámara, o sea, esta imagen no sale de mi ordenador, no sale de mi portátil. Y todo este proceso de toda esta red, que luego veremos un poquito cómo es, está pasando todo en mi portátil. No, 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 ahora no está aprendiendo. Ahora simplemente está clasificando con lo que ya he aprendido previamente. Otra cosa, lo que hablaba antes, TensorFlow.js es compatible con TensorFlow de Python. Entonces, si tú creas un modelo, es mucho más fácil y sobre todo por el tiempo que lleva entrenar un modelo, que puede llevar días, tú puedes entrenar un modelo en un ordenador potente con TensorFlow y luego ese modelo ejecutarlo en TensorFlow.js en el navegador. Y ese modelo ya está entrenado y ya hace lo que se supone que tiene que hacer. Y una cosa que quería hacer como demostración de lo que puede hacer, pero me gustaría que hay unas cosas que me las coge bien, esto tiene que haber algo por ahí, una cosa típica que pille. El fondo es lo peor del mundo, pero bueno, es que sea, algo que... Aunque lo coja de vez en cuando, solo para probar. ¡Ay, pues está bueno! Mi sí, me ponía ahí, ¿eh? Es que siempre me dice lo mismo, me da la impresión de que está cogiendo algo del fondo. Mira, con la pizarra de fondo. Te lo digo, ¿eh? Ah, la pizarra de fondo. Bueno, es que la pizarra de que está de nuevo. Bueno, a ver... ¿Pero, a ver? ¿Está bien? Y a más de lo... ¿Lo ponte aquí? Sí, sí, sí. Aquí, ah. Sí, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahí. Primero es una brocha, Screwdriver, sí, ahí me lo cogió, Screwdriver, y... Bueno, no importa. Pero, por ejemplo, el mando sí lo coge bastante bien. Entonces... Sí, nos aclaró que funciona mejor cuando no tiene tanto... Sí, remote control, coma, remote. Vale, entonces... Sí, ahora mismo lo que te digo... Espera, que es remote control, remote, se llama esto. Voy a quitar esto que me dio. Ahí está. Esta librería acaba de salir hace muy poquito, y solo soporta este modelo de momento. Ya hay un pull request para aceptar otro que se llama Darnet o algo así. Y en las dos versiones, la versión Darnet Mobile, que es más pequeñita, y la versión grande. Pero... Y si no, lo puedes crear tú. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? De hecho, algo parecido. Algo parecido. Y eso... Es que eso me predice, pero quiero hacer algo con la predicción, para poner un ejemplo de algo. Entonces... Voy a hacer lo que hice antes, un circulito, entonces voy a poner... Posición X Igual a 200 En dibujar, Andro, aquí, voy a poner elipse, en esta posición post X y para interactuar con algo. Entonces, cuando yo me hace esta predicción, por ejemplo, yo le puedo decir si la predicción, que ahora mismo como la tengo guardada aquí, voy a utilizar esto, si texto salida, que es esto de aquí, que es la predicción, es igual que... por ejemplo, esto, remol control remoto, que es una de las etiquetas que tiene memorizadas y que me parece que está funcionando, vale, pues entonces, pos X más igual 5. Lo que voy a hacer es que, si la salida coincide con el control remoto, que me mueva la posición de la pelotita. Entonces, a ver si... Cargando... Tal, 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 modelo listo, y entonces, si yo ahora coge el remoto, ahí está, me mueve la pelotita. Entonces, ya estoy haciendo algo interactivo con la red neuronal. Vale. Y podía... Vale. Y entonces, vale, eso está muy guay, pero eso, el problema que tiene es eso, es una red, ya que hizo otra persona, que está muy optimizada, funciona muy bien, y está pre-entrenada para 150 categorías, tal, 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 pero yo quiero hacer la mía propia. Y entonces, lo que quiero hacer es, este mismo ejemplo, o sea, quiero mover la pelotita, pero quiero enseñarle a la red, a coger formas con la mano. Quiero que, por ejemplo, que si la hago así, si la hago así, que si la hago así, y tal, que detecte esas cosas.